Con este hombre iré y a ver lo que no dice. A ver que tal si escucha el directo. Bien. Vale. Pues no sé, ya veremos a ver. A ver que dice por algo más. Vale, esa funciona, ¿no, Johnny? Sí. Genial. Sí, ya tiene 35 mililitros. Sí, joder. La fábrica está lavada, tío. Vale. ¿Cuánto tiene? Tiene ciento y pico, ¿no? Va, son tres viajes, son cuatro, ¿no? No son más, ¿no? ¿Cuántos son? No te preocupes. Tengo mucha, mucha, mucha. Yo estoy quitando hierba. Están todos los campos hielo de hierba. Están los tres, el diez, el once, el doce. A mí verá. Estás vigilado. No son. No son. No son. Sí. No son. Vale, este ya está. ¿Qué es el Lurri? El Lurri es Purín. ¿Purín? Sí. ¿Y de gestato? ¿Qué es lo que nos hace? Bueno, nos hace falta. Yo más estiércol. Estiércol es Purín, los animales hacen bien. Pero a estiércol les cuesta mucho. Estoy pensando que si meto como lo pasó él. Pero el estiércol en los cerdos creo recordar, por lo menos en el 15, que era cuando yo me bicié, porque al 17 no jugué. Que daban una barbaridad. Pues ahora da mucho pis. No, amigo. Y sí, pero este juego, creo que les cuesta un poquito más. No, no, no. Cachupín no se ha abandonado. No, yo ahora como estoy con la mosca eso tío voy a hacer la prueba ahí. Si, lo que irás. A ver. ¿Por qué me sale que estás en directo? ¿Cómo? Estoy en directo. A ver si, a ver si se te oye Joli. Hola hola. Ok. Ah, genial. Se te oye muy bien. Si, 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 si. Vale, habrá que ver un poquito, ¿sabes como va el tema de las fábricas y todo eso? Para mirarlas y tal. Si. Control G y todo eso, ¿no? Sin problema. Vale, genial. A ver, soy novato porque llevo jugando como cinco días o así a lo que son las fábricas y eso, pero aprendo rápido. Vale. El GPS, ¿sabes manejarlo? Sí, ¿no? ¿O no? Lo único que no sé usar es el Curser Play. No, el Curser Play nosotros no tenemos, pero bueno. Lo odio. A mí me moló el Curser Play, es cabrito eh, es cabrito pero mola. Una vez que lo entiendes eh, muy fácil, muy sencillo. Yo tengo, tengo unos cuantos series con el Curser Play pegándome con él. Es que, uff. Si, es cabrito. Es peor que programar Hobart. Gachopin se acaba de salir, ¿vale? Ahora, ahora entrará. Si, no, no hay problema. Para los fanboys de Gachopin. Y con el de caza, ¿cómo vas o qué? Tú tenías el de caza, ¿no? Yo, sí. Antes he estado dándole ahí. ¿Ah, sí? ¿Cómo vas o qué? El ramillo ha caído. Tenía poco tiempo. Yo te digo que no... ¿Y qué nivel le andas? No, 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 no. Se empezaba hace nada. Empezaba hace nada. ¿Estarás jugando a Icefield? Seguramente. A la Alemania. Eh... Icefield. Corzos. Lamos. Ciervos. Cabalís. Estarás haciendo lo de los maizales. Estás haciendo las misiones. Sí, la de los maizales, ahora mismo la estoy haciendo. Claro. Icefield. Sí, es el mejor mapa para aprender. Es muy fácil. Hay mucho animal. Muchos animales y tal. Vale. Muchísimos que digamos. Ya quedaremos un día y hacemos ahí un multi entre todos. Sí. Cuando quiera. Porque Gorgomon también está milimetral de caza. No. Oye, sabes que Javi ya se cansó. Toma. Javi ya se cansó del art y del farby. Ahora va a empezar el City Skylight. Digo, eso fue lo que le dije yo. Uff. Digo, no puedo ver eso con en pintura, tío. Digo, eso es una locura para tanto construir edificios, carreteras y nada. No, 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 no. Es una locura, eh. Olvídate. Ah. Yo le tengo, le he jugado. Yo también. Es muy, no sé. O sea... No me gusta nada. Es para personas con trastorno sesivo compulsivo. Uff. No, no. Es que está muy... Son muchas cosas que van. Yo me vuelvo loco, tío. Sí, hay que buscar un equilibrio siempre. Si pones casa, tienes que poner fábricas. Y si pones fábricas, tienes que poner tiendas para que la gente... Sí, sí. Yo quería... Mira el servicio. Y no lo bajé pirata para probarlo. Porque yo primero pruebo si me gusta, pues luego lo compro en el final. Pero primero lo hago pirata. Pero es que ni lo intenté bajar, tío. Cuando vi dos o tres vídeos de ese... Uff. Digo, uff. Es que bien depende a quién veas. No, no, no. Que veía varios y tal. Pero como es lo mismo. Sí. Depende de lo avanzado que lo veas. Si lo ves de cero... Poquito a poco. Ahora pongo una carretera aquí. Unos pisos. Claro, el tema no es... El tema es no volverse. No, tomárselo con calva. Eso es. Tomárselo con calva. No hay más. A mí me mola, pero para echar unas partidas, no para... Sí. No para jugar diariamente, no. Yo estuve... Yo hice en una ciudad bastante grande. Pero... Pero tranquilamente. Tócate. Tócate los pies, tío. Tócate los pies. Aparece la fábrica con el otro nombre. Vale. No, no, no puedo. Entonces tenemos que entrar con el... Vemos... Como nos lo pasó él. Vale. Vale. Ya... Ya... Creo que lo acabas de pasar hace nada, ¿no? Espera, espera, espera. Eh... Es el que... Mega... Eh... Ese, ese, ese. ¿El de Mega? Es... Sí. Es el mismo que el mío. Lo que pasa es que yo, por querer ponerle... Eh... Zenboss Manure... Pues parece ser que no lo le. Claro. No te lo... Es que lo has modificado. Si lo has modificado, es un mod nuevo. Y tienes que crear un mod nuevo. No vale con cambiar el nombre y ya está. Luego no. Yo me acabo de salir ahora y meter el nuevo. Y quitar el de Manure. Claro, yo... Yo... Te hago este viaje y... Y yo la mi intención era para no liarnos con el otro. Porque a veces cuando pasamos mos o quitamos mos... Como son los dos que ponen Duenguer. La única diferencia es el guión uno. Digo... A ver si se puede poner que pueda aparecer... Eh... Duenguer uno. Que venga como Zenboss Manure. Que se sabe que es para hacer estiércol ese mod. Es lo único que... Ya, pero que tú no puedes cambiar los nombres. Tú... Un mod no lo puedes modificar. En el momento que lo modificas, ya no es ese mod. Ya ese mod... Ya... Ya falla. Ese mod ya no es... Ya no funciona. En el momento que lo modificas. Pero... 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 Pero lo que te digo... Que yo modifico lo que es el nombre por fuera. Yo no modifico el archivo de dentro. Que es lo que me refiero. Que da igual. Ya has modificado. Ya has modificado. El archivo. Ya has modificado algo. Lo que sea. Aunque le pongas una coma, ya lo vale. El mod tiene que ser como lo ha creado eres tú. En original. Si tú le cambias el nombre, le tienes que hacer... Lo tienes que crear otra vez como mod. Para que sea un mod nuevo. Y eso... Yo... Yo sinceramente no sé hacerlo. Tengo una idea. Yo tampoco. Javier, sí. ¿Te acuerdas que Javier... A Javier le pasó eso con el camión de la madera. ¿Te acuerdas? Que tuvo que crear un mod que le costó un poco. No. No fue con el camión de la madera. Fue con un tractor. El tema fue que había... Ah, con el del Mercedes. Con el del Mercedes. Eso es. Nos pasaron un mod de un tractor. Lo que pasa es que estaba el tractor muy chetado. Con el Mercedes. Y el precio muy tirado. Entonces Javier dijo... Vale, el tractor está bien. Pero vamos a subirlo del precio, tío. Sí, sí, sí. Porque si no sería... Fue el Mercedes, sí. Y lo que quiso... Dejo luego dos mods con el mismo nombre. Bueno... Diferenciaos con un punto... Bueno, no me acuerdo la que había diferencia. O un 1 o un 2. Pero sí. Pero tuvo que crear... Tuvo que crear un nuevo mod. Lo tuvo que crear como mod. No valía con cambiar el nombre. Ya está a la beca. No. Oye, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a salir? Porque yo, claro... Si... Intento entrar, no me va a dejar. Porque me va a pedir el mod de Manure que vosotros tenéis. Y yo lo he quitado ya. Y yo lo he quitado ya. No, pero yo lo he... Eh... El que has dicho de quitar, yo lo he quitado. Ya, pero tienes que quitar... El Femos... Manure ahora. Pero lo he quitado antes, ¿no? Creo que sí. Lo has dicho que lo quitáramos. No me has dejado por escrito que lo quitara, que no valía. A ver. Escucha, escucha. A ver, que no me entiendes. A ver. Ayer nos pasó un mod que se llamaba Manure Miser Gorgomon y lo metimos. Entonces hoy Gorgomon me dijo, quitar ese mod que os pase de Manure Miser... Y lo he quitado. Y metéis este otro que nos pasó él, que era Femos Duenger 1. Pero yo lo hice en el mod Femos Duenger 1, modifiqué y le cambié el nombre del archivo. Y os pase también. Tenemos en... Tenemos en... Como Femos Manure. A mí mismo que estamos jugando. Dan y yo tenemos Fethmoth Downhead, Fethmoth Downhead-1. Y luego tenemos la Manure, pero a secas. Fethmoth Manure. Pues quita esa de Femos Manure. Que puede ser... No, no, no. Pero tienes que... Ah, Fethmoth Manure, sí, lo tengo aquí. Que lo he instalado ahora. Claro, es que vosotros metisteis dos. Y es el mismo. El Femoth 1 Duenger 1. Y el Femoth Manure es el mismo mod. Yo solo tengo el Manure, eh. Yo el otro no lo tengo. El otro no lo he instalado. Entonces, pues... ¿El Duenger 1, no? No. No, no, no. Yo no lo he instalado. Yo no lo he instalado. Pero... Entonces... Entonces, ¿cómo estoy jugando? Eh... Pero, eh... Porque... Porque tienes uno de más. Porque tienes más que yo. Si tuvieras menos que yo, entonces sí que no te dejaría. Pero al tener más que yo, eh... Te deja. A ver, eh... Vale, vamos a... A ver, espera, espera. A ver, vamos a hacerlo bien. Vamos... Voy a guardar y vamos a salir. Eso. Eh... Entonces a... A Johnny... Si miran... Si miran en el garaje... A Johnny sí le tiene que salir. ¿En la tienda? En la tienda. Porque aparece... Si tienes metido el Duenger 1, a no ser que el de Manure interfiera con ese... No... Claro. Pero... Pero él sí. Pero yo no lo puedo jugar. Que no... Que a él no se le activa. Si yo no lo tengo activado, a él no lo ve. Si yo se le quiero activar. Claro, claro, claro. De la partida. Es verdad, es verdad, es verdad. Sal... Cuando puedas, sal, Johnny. Sal del juego. Entonces... Entonces... Quitáis el Manure ese... De la... El Femoth Manure... Y... Y... Y metéis el Femoth... Duenger 1. Que es el... Que es el del Mega. Que es el del Mega. Vale. Vamos a tener... Femoth Duenger a secas... Y Femoth Duenger 1. A ver... Manure... Fuera. Vale. Pues yo voy a quitar el Manure... Y ya está. Claro. Yo lo que... Yo lo que intentaba... Que ese modo... Que se llama... Femoth Duenger 1... Cambiarle el nombre... Y ponerle... Femoth... Manure... Para distinguirlo... Para no liarnos. A ver... ¿Cuál es el que te he mandado yo? El Mega que te he mandado... Eh... El que os pase... Mira, mira... El que ha pasado con Chupín... El que pase con... Con... Con una conversación... Eso es... Ha pasado un mapa... Y pues encima hay un Mega... Pues ese... Ese... Que es el que pasó de la conversación... Vale... Yo ya he quitado el Manure... Y ahora ya... Entramos en la tienda... Y van a... Aparecer dos fábricas... Que se llaman igual... La única diferencia... Para distinguirlo... Es marcando... El producto que hace... El producto que ves abajo... Eso es... A ver si sale... En alemán o... En indio... Vale... Ya entraste, ¿no? Estoy entrando... Entonces... Vamos a entrar... A ver... No, pero no... A la partida ya no he entrado... Todavía no... A ver... Vamos a ver... Crear partida... A ver... Ahora lo tengo que buscar... Y activarlo... Bueno... Anula todo y activa todo... Ya está... No, no... No puedo... Tengo lo... Yo tengo todos los DLCs... Si activo y desactivo todo... Vosotros lo traes... ¿Tienes todos los mods que tienes descargados... Puestos? No... No, no... Solo los de esta partida... No, no... Pero digo... Metidos en la misma carpeta... ¿Lo qué? ¿Todos los mods que tienes del juego? No... No, no... Solo los que usamos para este mapa... ¿Y por qué te salen los que no... Los que no tienes marcados? Porque tienen... Son los DLCs... Porque tiene... Ah... Porque son los DLCs... Es que yo no tengo... Yo no tengo los DLCs... Por eso... Continental Europa 2... Ok... Si yo cuando te vea... Estoy en streaming cuando te vea... Yo tengo... Yo te lo he quitado los DLCs... Tengo... Con el que ha salido ahora... Que ha salido hoy... 6... Creo que son 5 o 6... ¿Ya? ¿Lo has comprado? Si, lo compré el otro día... Si... Joder... Si... Es que es mucha pasta tío... Y me jode... A ver... Me gustaría tenerlo... Lo que pasa que... El problema es que piensas un poco... Pero si tienes... Que hacen lo mismo... Que salen las mismas máquinas... Yo lo compré el otro día... Y se ha instalado... Uy... Era una pre-compra de esas... Ah... Venga... Ya puedes entrar... Para el futuro... Estoy entrando... Marchazo... Si... Por los pelos eh... Ha pillado... A ver... Lo primero que voy a hacer... Es mirar lo de... La tienda esa... Eso es... Ah... Efectivamente... Efectivamente... Aquí está... Fíjate el dibujo de abajo... Por... 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 Hostia... Que susto... Soy yo... Bueno... No te lo... No te lo pone... Pero... Lo que produce es estiércol... Efectivamente... Es lo que queremos hacer... Eso es... Que susto... Vale... El estiércol... ¿Le necesitamos para qué? El estiércol... Para la fábrica de... Fruta... Para las manzanas... Peras... Ciruelas... Y... 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 Y cerezas... Es que claro... No podemos arrancar con esa... A no ser que... Metamos los animales ya... Ajá... Que vamos a tener que meterlos... Porque nos va a pedir purín... Sí... Sí... Al final... Sí... Claro... Las tenemos que meter para el purín... Aunque ya me dijo... Me dijo... Me dijo... Sí... Eh... Creo que las vacas hacen más, eh... No sé por qué... Escucha... Escucha... Me está diciendo Gorgomón... Que está haciendo otra fábrica para hacer purín... Madre mía... Pobres animales... Al final... No vamos a tener animales... No... Es que también... Nos comemos la cabeza... Digo... Pero o sea... Sabemos que con el estiércol... Que da los animales... Y el purín... ¿Para qué nos complicamos la vida? ¿Quién está saltando aquí a lado mío? Buenas noches, Johnny... Ah, Johnny... A ver... Estamos unidos a la partida... Sí... Yo creo que con el purín... El purín no vamos a tener pruebas... Pero con el estiércol sí... Creo, eh... No lo sé... Estiércol tiraban las vacas más en el... Sí... Da igual... Vamos a tener de todo, ¿no? Pero... Sí... Pero bueno... Oye... Oye... Mi mamá... Está... Yo creo que súper juguera... No jodas... Si hasta ahora estabas jugando bien, ¿no? No... ¿Te va mal, eh, Johnny? Abre... No... Abre un segundo tu mapa... Y pon tipos de producto... A ver... Mi mapa... Y... Sí... Tipos de productos... Uno... Sí... Pero... Eso es normal, eh... Que se cargue el mapa poco a poco... Sí... No, 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 no... A ver... Qué tipos de producto... No... A mí me salen... Todos los platos con trigo... ¿Todos los campos con trigo? Sí... Ah, mira... Uno con remolacha... No, no... Te va a cambiar... Eso te cambia... Eso se... Se tiene que cargar el mapa... Poco a poco, ¿no? Sí... Sí, sí... Le cuesta nada... Un par de minutos... Sí, sí... Vale, vale... Joder... Eso es normal... Eso no es mal... No, y a mí me aparecerán también... Sí... Echar un vistazo a ver... A mí el de Jaber también... La maquinaria repartida... Para guardarla... A mí el de Jaber también me pasaba... Le costaba... Oye... No me dijiste que la cisterna pequeña... El que compramos de la cisterna pequeña... No colgaba... No cogía 10, ¿eh? No... No, no... En el directo... En el directo... No le dejaron... No, no... No cogieron... Y estoy... Mira cómo son las cosas... Estoy en el silo... Grande... Que tenemos donde... Metido... Donde tienen metido todo... Para coger agua... Que voy a coger el agua de aquí... En vez de cogerlo de eso... Que lo habíamos guardado en el silo... Y a la hora de escoger el producto... Diesel también lo ha... Ahí... La Virgen... Este silo coge diesel también... Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde dices que estás? En... En el silo... ¿Cómo en el silo? Sí... En el... En... En el silo... En el... En el multisilo... Ahora hay una cosa... Como diesel... ¿Hay diesel o qué hay? Me acabo de poner... Con el... Con el... Sí, pero... A ver... A mí también me salía el dibujo... Pero no me cogía... El dibujo sí que sale... Pero lo que no te carga... Pero porque no hay... En el silo... Te quiero decir... Yo estuve en la fábrica de diesel... Y al dibujo me salía... Me salía todo... Pero no cargaba... No, no, no... Deja... Cargaba... No... Yo estoy... Con la cisterna... Mira... Eso es muy fácil... Vete a la fábrica de diesel... E intenta cargar... O vete a la gasolinera... Más cercana... E intenta comprar... Pero... Es que lo que dejaba... Estuve igual... Cinco minutos intentándolo... Espero una cosa... Pero a ver... A ver... ¿Para qué sirve la tabla que has puesto? ¿Qué tabla? Eh... No... A la tabla... A la tabla... Bárica de diesel... No tenemos... Mira... Johnny, súbete ahí, súbete a la cisterna, y ahora dale a la de rellenado, ¿y qué opciones te da para recargar? Que sí, la opción sí que sale, pero no hace la acción, sí que te sale la opción, pero no te carga. Pero porque no hay diésel en el silo, si lo hubieses y cargaba, ¿no? A ver, te estoy diciendo que yo estuve en la fábrica, había 23.000 litros de diésel, la acción sí que salía diésel, pero no me cargaba. Pero yo no estoy hablando de la fábrica, Dan, estoy hablando de nuestro silo. Pero el diésel lo puedes guardar aquí también, en la amarilla esta de aquí. Ya lo sé, pero... Ah, esto dices, dices esto. Claro, en nuestro silo, me pongo ahora... Sí, ahí sí que se puede guardar, sí. Claro, es que me pongo yo a coger el agua, y cuando veo que me da opciones de coger otro producto, y me pone diésel. Digo, coño, ¿el silo puede coger diésel este silo? Esto es el GPS... ¿El multifric, el silo? Sí, sí, es este. Y claro, iba a coger el agua que hay aquí, y le doy iniciar llenado. Y me dice, selecciona el silo, y me aparece diésel. Y me dice, el silo seleccionado está vacío. Entonces, es que, en este silo podemos meter diésel. Sí. Ah, bueno, sí, el silo, sí, sí. Igual sí, no lo sé. Si me da la opción, supongo que sí. Sí, 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 sí. Voy a coger un tratorcito y voy a cortar la hierba de los... Es un GPS, es un GPS, Yundi. Es el GPS de las líneas estas para hacer los campos. Te salen los puntitos estos. No sé si los ves. Los puntitos. Con la anchura, los amarillos en la anchura de la perro. Y el verde es el medio, ¿vale? El medio en el centro de la perro. Y se te pone blanco o rojo. ¿Ves? Blanco. Y, o sea, rojo, verde. Y verde es cuando está el volante centrado, ¿vale? Para que vaya recto. Encargado. Encargado no me responde. Yo no sé encargado, yo soy el directivo. Ah, pues jefe. Ahora va siendo la que vamos a tener que comprar más... Más... ¿Más maquinaria? Más tractores. Porque ahora ya somos... Vamos a ser cuatro personas. Y con tres tractores... Trabajar cada uno para el suyo. Claro. ¡Epa! Voy a fisgar a ver... ¿Y le vais a usar? Al frente... Cógelo, cógelo. Yo, hijo de pobre yo. Me meto con el... Tú coge de momento, coge el que le pones a mano. ¿Qué vas a hacer con el yodi? Cortar la hierba de alrededor de los campos. Ah, vale. No te va a decir... Si llevas peso... Yo tengo muy poquito peso. No, pero yo lo tengo yo. Tú llevas el Fenn. Sí, el Fenn, el Fenn. El Fenn es el potente. Ese es bueno para cortar la hierba. Que puede... Que tiene un par de pelotas para tirar. ¿La de adelante la tenéis o solo tenéis la de atrás? No. Solo tenemos un campo, me parece. Adelante ponemos el largo, adelante ponemos el pequeño y el grande. Y atrás ponemos la hiladora si quieres. O si quieres llevar, te pones adelante el pequeñito y atrás el remolque o como tú quieras. Como tú lo hagas habitualmente. Vale. Eso ya hablando de otra cosa. Tu elección. Tú ponlo como a ti te dé la gana. Oído cocina. Lo vas a hacer tú, hazlo como a ti te dé la gana. Como más cómodo estés. Puedes usar si quieres el GPS también, o no, o como quieras. Sí, eso no para cortar la hierba, no. Pero yo tengo que volver con los campos, sí. Genial. A ver. ¿Cuáles son nuestros terrenos? Nuestros dominios. Para que no te líes, abre el mapa y marca con la X, me parece. Sí, eso es lo que he hecho. ¿Tienes aún uno de hierba? Que me parece que lo seguí el otro día, no sé si habrá crecido ya. Bueno. Seguí. Hice una escabechina mejor. Es que... Habrá que mirar cómo están las patatas y... O sea, las patatas, los tomates y las fragüesas para vender. Había un montolazo. ¿Y el herbicida? El herbicida está abajo. Está guatempo. Muchísimo campo con colza, eh. Está, no merece la pena. ¿Cómo? Digo que es todos los campos de colza. Tenemos plantados. Sí, todos. Todos con colza. Es que necesitamos diesel para el invernadero. Para el invernadero. Estamos muy mal. Oye, al final ya nos decidimos, eh. Todavía compra. ¿Qué campo? Ah, ya. Bien. Tú puedes opinar también, eh. Da eso, eh. Que nosotros aquí nos volvemos. Es que no nos decidimos que sería el 16, que si el 25, no, ¿cuál era el 25? El 25 estaría bastante bien, porque le puede ser parte. Luego pensamos en el 20-21 juntos y hacer uno grande. Creo, 20-21, no, 20-21, no, 22-20. No me acuerdo cuál era. El 25 para cerrar. No, 22-23. Y a juntarlo. Hacer un campo grande. Hostia, está aquí tirada también la cosechadora. O este, o estos dos, o este. Yo no tengo color. O bueno, el 13, bueno, lo que pasa es que el 13 es bucalo, no el 13 no. El 13 se sale del presupuesto. De momento se sale. Además. Oye, ¿cuánto dijiste? Tengo que mirar en el coso. Porque ayer encontré un bot con una, no sé si era una sembradora o cultivador de 25 metros. Era el que decías que estaba aquí, que estaba muy cheta, ¿o? Dan. ¿Una sembradora de 25 metros? Sí, esa que dijiste tú, si eso. Claro, aquí hay una de 25 metros. Entonces, ¿esa era la misma? Aquí hay una de, aquí la grande tiene, aquí la grande tiene 25,6. ¿Recuerdas que como ya tenemos plantadora grande, estábamos con la? Yo, a mí la grande de 25 me parece muy grande. Yo, yo tiraría con la de 18. Pero, pero es de 25 metros, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, es el moque que vi yo ayer. Entonces, una. Ahora tenemos una de 18 metros. Una plantadora de 18 metros. Compraría otra sembradora de 18 metros y me olvidaría. Eso. Pero es que la que, la que vi yo es una sembradora normal, ¿no? Es una, eso. Sí. Que, que, que cultiva también. Sí. Y ya era 25 metros. Pero es una sembradora, la sembradora que tenemos también cultiva. Es una planta pequeña. La sembradora que tenemos. Sembradora cultivadora, sí. La horse, esa. Te estás equivocando con la, te estás equivocando con la plantadora. No, no, yo, yo, yo me estoy, la sembradora, la, 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 la que hace dos o tres cosas a la vez. De abonadora, de sembradora. Que la nuestra que teníamos era pequeña, me refiero. Coño, pero el juego tiene una de, una de. Eso es lo que, de cuánto es? La del juego es de 25,6 metros. Vale, vale, vale. Vale, entonces debe ser como la que encontré yo ayer. Que a mí, que a mí me parece muy grande para este, debo, para este mapa me parece muy grande. Es enorme, exacto. Yo optaría por la de 18. Ah, bueno, para la de 18, bueno, sí. Hasta que no, bueno, es que, no sé si es de avanzar mapa y agrandar capos, en plan, grandes, pero. Hombre, si nos ponemos a agrandar capos, sí, sí que hará falta la grande, grande. Claro, eso, eso sí que hará falta la pena. Ahora mismo, con esa máquina. Con el futuro que te, con el mapa que tengo yo en mente. Sí, ahí sí que lo usaremos. Ahí de, de salida. Ya te lo pasaré, Johnny, para que le eches un vistazo, solo para que entres y lo veas, solo. No sé cuándo acabemos en este, que no sé cuándo es, es uno, tengo dos. Este tiene, tiene traya, este. Mira, para decirte, que en el mapa, el Yogi Lama, que se llama, tiene un campo, que por cosechar, abonar o tal, pero normal, no patatas y remolachas, que suelen pagar más, sino trigo y tal, pues te pueden pagar unas 750.000, 800.000. Pues imagínate cuántos saques tiene, 5 máquinas a la vez. Ese campo ocupa medio mapa, y tiene 200 y pico hectáreas. Es una burrada. Ocupa medio mapa, o sea, si yo tengo suena. Hay otro mapa, estoy entre los mapas y el Kiwi. Lo que pasa que lo que me va a tener que hubiese el espacio de no poner, porque lo que queremos hacer en el siguiente es, intentar buscar un mapa, claro, lo que pasa que el de Yogi Lama viene con la zona fábrica ya también hecha, que sí, de... Para hacer herbicida. Bueno, viene con las fábricas, con las fábricas normales. Las que hace abono, las que hace ensilaje, los que hace abono líquido, las que hace herbicida, las que hace... Lo que es la fábrica es diferente, no, esa no trae ninguna. Lo que pasa que tiene, es una pasada. Tienes, pero, el sitio, el terreno que tienes para poner, como puedes plantar, de lo grande que es. Johnny, ¿qué estás haciendo en el campo 24, cogiendo hierba? Sí. No jodas. Vale. Tienes aquí hierba, al lado de donde están las máquinas, aquí hay un campo de hierba. Vale, pues háblamelo conmigo. Pasa que ahí me vas a tener, hay poca hierba, ¿verdad? Porque agrande el campo hasta el camino, hasta el máximo que me daba la anchura. Ya, si lo tengo al... ¿Cómo está el 24? ¿Tiene 100% de abono? Está como un poquito menos colorido, ¿no? Sí, sí, está abonado 100%. ¿Está 100%? Vale, genial. Parecía que el color era como más clarito. Vale. Este era el 18. Tenía duda. Vamos a ver a los silo. Ahí está llenito, ya lo espero. Con un sembrador se ponen a trabajar los campos. Además, no parece posible. Si lo paro, ¿qué pasa? Creo que simplemente es visual, o sea, una animación, lo que hemos dicho. Tiene pinta. A ver, ¿os tira? ¿Cuál? Nos pega tirón al activarlo o desactivarlo. Igual esto es para descargar, ¿eh? Igual esto lo... Igual esto lo... Igual esto lo succiona para descargar. Igual hay que activarlo para descargar. O para cargar. Vale, vale. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que será más para cargarlo. O para cargar. O para cargar, sí, sí, yo creo que sí. Que será más eso, ¿eh? Para descargar, lo hemos probado cuando... Estaba entendido cuando descargó. Sí, eso es. Eso succiona. Eso es un... Succionador. 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 También de aquí me estoy acordando... El Sebas. ¿Dónde está la metida? Sebas. Ha jugado muy bien, ¿eh? Ha jugado muy bien. No había que decirle nada. Él entraba... Se subía al tractor y... Pipa pum. Macho. Nimu. Agua. Bueno, lo único que... Eso dejaba por ahí alguna cosa. Cuando tenía que vaciarlos... De cambiar de producto, dejaba por ahí los... Los sacos y los tanques por medio. Coño, pues aquí no sale diésel, tío. Aquí escrito no sale diésel. Pero bueno, da igual. O no lo veo. Tú sí te pones... No, lo que pasa no te sale porque ahora mismo no hay ningún líquido en el silo. Pero da igual el... No, pero... Quedaría un bosquecito para que... Ah, bueno, sí, sí. El hombre debería salir. Sale agua. Agua sí que sale. No, pues... Con la cisterna, ¿probaste? No, no, estoy a pata, estoy a pie. No, no, tiene que ser con la cisterna. Coño, pero aquí tendría que salir el hombre. Tenemos aquí cuarenta y pico nombres. Debería salir... Ya, pero no lo habrás... No lo habrás puesto. El diésel será el que es como los que metiste tú a mano. Pero yo puse tubos. ¿Qué será? El diésel te lo habrás comido. A ver. Tabaco. El último es tabaco. No sale diésel, ¿eh? Pero bueno, oye. No, no te aparece. No. Y no puedes escribirlo tú tampoco. No, no, no. Pues al ponerse en el sí no aparece como ahí lo de diésel. Con la cisterna. Bueno. Total, no vamos a meter diésel, así que para que me dé bueno. Tenemos ahí dos depósitos de diésel, los amarillos. Ah, pero bueno. Y va a ir, y prácticamente va a ir todo el diésel, bueno, casi todo el diésel allí donde el tema de los invernaderos. Yo creo que ahí debería ir el diésel, porque ahí se gasta muchísimo diésel. Ahí hay un depósito, ¿no? Sí, hay un depósito de diésel. Y aquí tenemos otro. Sí, ese sí, ese es el que usó en mi parte. Es que los invernaderos todavía no han subido. Bueno, sí he subido para verles, pero no recuerdo si... Pues ya os pasaré entonces a Johnny le pasaré tres mapas para que nos vea eche un vistazo. Madre mía, el de Jovilán, el del Kiwi. Que no te pase nada, Lloris. Y el de... Ah, bueno, el de Cultura y Producción ya os lo pasé, ¿verdad? Que aparece como el nombre de Tipper al descargando de la página. Dos semillas. Eso es una burrada también. Lo que pasa es que, uff, ese mapa debe tener sesenta y pico campos o más. Y creo que debe ser... Ese debe ser el Ravenporn, ¿no? No, el Ravenporn no, no. No, el Ravenporn no, no. El de los campos grandes es Jovilán. Sí, Jovilán. El de las otras de fábricas es el de Cultura y Producción al que os pasé. Jovilán. Como lo soy yo, ¿eh? Igual. Y luego está el de Kiwi. Que el Kiwi son campos más, pero son grandes también, pero más fácil de trabajar. Lo malo que tiene el del Kiwi, tío, que tienes que comprar un campo, un terreno o algo para poder dejar poner fábricas, una cantidad de fábricas. Sí, porque ese viene sin fábricas, ninguno, tío. Pues está bien, porque viene sin fábricas ninguna, pero ni de abono, ni de semillas, ni de nada. Vienen los puntos de venta, creo que viene el biogás y el aserradero, creo, nada más. Pero el resto... Papas grandes está bien jugarlo para, o para una partida larga, o para jugarlo con bastante, bueno, con bastante gente. Con gente, ¿eh? De tres o cuatro, amigo. Con eso. Para echar que este carro lo jugamos por el tema de... De las fábricas. Pero bueno, como las fábricas, claro. Las fábricas las probé sinceramente porque vi a Dan, no sabía que estaban. Pero bueno, las fábricas ahora, no sé en qué página... No hay en el mapa, no busqué el mismo mapa. Me refiero, no... Le dije, voy a ver si encuentro alguno con fábricas. Las fábricas ahora se pueden... Lo que pasa es que todas aquellas fábricas que vimos Dan, tengo miedo que el 50% de ellas no sean, o el 60%, como las de Oreo, o la de Pechicola, o Coca-Cola, o lo que sea. Reales. Que te pidan a lo mejor productos... Sí, sí, eso que no te quema para ver duda. Está enchitada, no, no, sí. Entonces, claro, eso tira mucho para atrás. Ah... Coño, no sé qué ha dado esto. Eso está vacío, ¿eh? ¿Este? Está más vacío. Ah, me marca, bueno, me marca 5.000, pero bueno. Ah, vale. No, pero bueno, va, sí, lo voy a dejar. Lo dejo más tieso yo eso. Sí, que has estado tú, es verdad. Vale. Eh, a ver, ¿qué puedo ir haciendo? Voy a ir a hacer algún contrato, mientras. Eh, ¿hay alguna zona para limpiar? ¿Se puede poner alguna forma? ¿Qué tenemos? 600.000. Oye, aprovecha, aprovecha a ver si hay alguno de cosechar, que puedas coger paja para probar, ahora que la paja que la necesitamos. No te deja coger paja. Tenemos un mohote. Ah, vale. Entonces me caigo. ¿Y por qué no ponemos la fábrica ya la que tenemos? La que hemos puesto ahí. Pues de momento va... Si nos falta el pulín, no podemos hacer nada todavía. Ya, pero bueno, podemos ir... Muy buenas, 23 Garabato. Podríamos probar... Bueno, pero podríamos ir haciendo estiércol. Pero claro, necesitamos paja. Y ahora mismo paja de nuestros campos es imposible, porque está con colza. Y la colza no da paja. Así que algún contrato, como tenemos Hermo Cese, que se supone... Pero a ver, a ver, cacho, que tenemos 200 y pico de... Estaba el siroyero. A ver. Ah, de paja. Claro. Bueno, Strong tenemos 287.000. Pero bueno... De paja. Está el siroyero. Pero hay que seguir buscando paja, ¿no? No, no, no. No es solo coger. Es que ya hay que ir prevenido y buscar ya más. Daddy, muy buenas. ¿Cado tipo de mapa tiene unos distintos tipos de venta? ¿O los puedes crear comprando y ponerlos en tu granja? Tiene unos distintos tipos... No, la venta es siempre la misma. Y la venta es... La trae el mapa. A no ser que pongas un punto de venta en plan mod. Que también los hay. Hay puntos de venta que tú lo puedes poner donde quieras, sí. Pero de normal el mapa trae sus puntos de venta. Si no, si no, no podrías jugar. Si no vendes, no puedes ganar dinero. Mira, los puntos de venta son los amarillos, ¿vale? Los puntitos estos amarillos donde vendes tú. Que aquí te lo dice, ¿vale? Todos estos. El que quieras. Yo que sé, el Lidl. El Lidl te viene aquí abajo. Mira, ¿ves? Los amarillos son los que te compran a ti el producto. O donde tú puedes vender, ¿vale? Pero también es cierto que hay modos que son puntos de venta. Oye, ¿en el juego son las...? Ah, pero eso es una fábrica. Sí, claro, claro. ¿En el juego son las 6 y 2? En el juego... ¿Las 6 de la tarde? Pues es raro que haya mucha claridad para ser las 6 de la tarde. Son las 6, sí. ¿Es que estás aleado? Eh... Por eso digo que en un mapa que no tiene aserradero, tendría que estar ahí un voz que haya un soundwild. Claro, sí, claro, claro. Si no tienes aserradero, hay que ponerlo, claro. Sí, sí. Sí, sí. Eso está raro. Nosotros tenemos, por ejemplo... Qué raro que no tenga aserradero. Pero bueno, sí, puede ser. Nosotros tenemos este. Este funciona muy bien. Los palés funcionan muy bien. No se gugean. Y... ¿Qué raro son los palés? Los palés dan mucha tabarra. Buah, hay que ir a hacer contratos, eh. Porque nuestros campos están en la primera fase todos. Sí, sí. Sí, cancho bien. Sí, sí. Estamos... Y este va muy bien. Yo este te lo recomiendo. Hay que aprovechar ahora que tenemos la abonadora y la cosechadora grande. ¿Qué mod pack? Es un mod. Es solo un mod. No es un pack. Es un mod. De Femods. Y es el... Este es el nombre. Este es el nombre que tienes que buscar. De la marca Femods. ¿Vale? Yo te recomiendo este. Luego tú. Pero es que solo no viene. Viene en un pack. No. Yo me lo descargué en un pack que se llama Mart. No, nosotros lo descargamos solo. Yo me descargué todos los Femods. Yo no los encontré, tío. Yo me los descargué. Claro, nosotros lo paso al revés. Que se llama NF Marzo Falls V.16. Tienes que... Cuando tengas un Waking John y me pasas la página esa... Copias la página esa y me la pasas por susurro. Repite el nombre, por favor. NF Marzo Falls V.1.6 Ese es el pack de Femods. Ese a mí me vino... Con todas las Femods. Eso es. V versión 1.7. Sí. Ahora lo ha escrito Pepe Haen. Ahora lo ha escrito Pepe Haen. Es, es, es. Al productor for the NF. O pasármelo por lo que no estoy viendo el directo, porque si no, no, no. Es que nosotros... Meca. No hay una pizca de abono líquido. Eso es lo que ha pasado en este secuestro por... Sí, hay abono líquido, sí, no juegas. No. Estoy cogiendo yo para rellenar los invernaderos. Y tengo el 76% y a no ser que haya metido en el silo. Claro, esta en el silo la he sacado yo. Pues he dejado a cero la máquina. No pasa nada. Es que el Femord nosotros... Ya los teníamos ya... En el mapa que venía directamente de... De... De Villa... De Villa Sur, me parece, ¿no? Sí, sí, Villa Sur. Entonces, claro, no sabemos si estaban todos o no, porque Regentor no sé si iba a meterlos todos o metió los que quiso él, de Femord. Claro, metería los que quisiera él. El mapa que lo descargue todos, todos, todos no estaban, porque... Además está... Sí, en algún directo por alguna, me parece, para descargarlas aparte. Además está bien, porque nosotros los Femord nunca los actualizamos, porque como no sabíamos... Ya, sí. Sí, en la otra partida, en la mía, sí que les tengo... Y hay un montonazo de fábricas, o sea, es una pasada. Ah, pues mira por donde, nosotros eso no lo vimos. Muchas gracias, Daddy. Sí, genial. Gracias, Pepe. Está ahí, siempre atento. Luego voy a echarle yo un vistazo a eso de los Femord. Si no, que me lo pasa. Lo que pasa es que no estoy viendo tu directo, entonces... Me pasa por Skype. Ah, vale, 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 vale. Vale, Gerián, gracias. Es que no... Con el problema de que yo tengo un ordenador muy... Muy escaso... No... Yo voy a guardar, eh. Si enchufo el directo, entonces me va al alto. Iniciar, llenado, R. Joder, pues para tener mucha tala y no tener el aserradero. Claro, el aserradero realmente es para hacer palés, viruta y madera. Claro, si tú no tienes una fábrica que te pida palés, la madera lo único que puedes hacer con ella es venderla. Si no tienes una fábrica que te pida palés, no tienes una fábrica que te pida madera y no tienes una fábrica que te pida viruta, tenerla en el aserradero es tontería. Eso es. Tienes que vender la madera o sí o sí. No te queda otra. Si no tienes dónde dejarlo. Un mapa de árboles le gustaría a Cachupi, eh. Sí. Sí, que iba a enamorar. Sí, sí, sí. Tengo... Aquí tengo uno. El Villa... Pillar de Chupi. No, 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 no. ¿Cómo se...? No, el West. La mina, aquel que irá a todo árboles que tienes que ir. Que se lo pase a Morgan. Me encantaba. Ah, es el Grilde, el Montaggrilde. Si, ese lo conocemos, sí. No, es otro. No, el de Daddy, el de Daddy es el... Ya, ya, pero el que hablo yo es otro. Sí. El West, el West, el West, el West, el West, el West, la mina, ese es que no tiene ningún campo para cosechar. El problema es que no tienes tampoco donde plantar un campo porque está todo lleno de árboles. Lo que tienes que hacer primero es talar todos los árboles. O sea, para empezar primeras con los árboles... Sí, pero es para eso, es para talar. Al que le guste la madera es un mapa para eso. Y luego, cuando quites árboles, pues claro, el terreno ya lo tienes libre y puedes plantar terrenos. Si te apetece. Y si no, vuelves a plantar árboles. Y vuelves a talarlos. Por cierto, nosotros tenemos árboles ahí arriba, no sé cómo están. No, pero no, pero ahí han crecido... Igual han crecido un rafa. De los árboles. Igual han crecido una fase. Sí, pero nos hace falta madera, eh. Estamos sin madera, eh. Está la serradera parao, eh. Venga, o será por árboles en el mapa, eh. Oye, yo recojo la hierba y... Sí. Tengo una montosierra. Sí. Encima ahora mi mapa estaba quitando árboles de los campos también. Ah, sí, estaba limpiando la zona. Sí. Es que odio los árboles blancos, esto es como... Buah, estos son una mierda. Es una amarranada. Ups, hostia. Y los blancos, bueno, pero es que hay unos que son... Son más retorcidos, ¿no? Los barrones esos con el... Los barrones esos que tienen ahí las ramas. Esos son muy grandes. Esos son muy grandes. Y pesan. Sí, pesan. No puede subir la ramba, tío. No me jodas. Encontra suelo. No puede subir la rampa, tío. La cisterna. ¿Qué rampa? Esta que está donde... La salida está... Uy, qué mala sube, tío. Resbala la rueda, tío. Y eso que está lleno. Por fin. No jodas que no subes a la rampa, tío. No. Le costaba. No, no, no. Resbalaba la rueda. Estaba derrapando la rueda, tío. Hombre, hombre. Es que has entrado cruzadísimo. Mira cómo ha entrado. Normal. Has entrado cruzado. Oye, no me vengas a dar tus clases. De hecho, que conozco ya a alguno que va a Velocípedo y volca... Hubo un directo que tuvo unos cuantos. ¿Por qué crees que tuvimos que meter el mod de la fuerza y el mod de volcar? A ver, no es para utilizarlo. Son para casos especiales. Pero... Me he perdido en el mapa, tío. En serio. Hombre, pero si está por aquí nuestro amigo. Roberto. Casi lo atropello. A ver, coño. Me he perdido en el mapa, tío. En serio. ¿Qué? Roberto quiere jugar, Dan. Pero este tiene una pelota y no va a jugar. No, no, pero... Se juguea, ¿no? Pide que el jefe vaya a jugar con él. Primera fase de campo. Menos mal que ahora va a pasar el anochecer. Y pegamos un salto. Porque aquí al señor Dan no le gusta trabajar de noche. Es que no se ve. Aunque tengas el GPS... No, no. Y encima es que tenemos un mod que metimos de focos superpotentes. Funciona muy bien. ¿No les habéis probado? No. Es que no sabemos dónde... Porque si lo ponemos como en un campo de fútbol, es cuatro esquinas, tenemos miedo que tropezar con los mástiles. Les pones como a un par de metros o así de la esquina donde se empieza a cosechar. Y como tienes que andar girando o a lo mejor cambiando en vez de hacerlo para abajo. Date cuenta que en las esquinas tú es donde empiezas. No te pilla mitad de campo, por ejemplo. Lo que pasa es que nos dejaremos... No sé lo que valdrá cada uno, pero si tienes que poner uno en cada campo... No, uno en cada campo tendrás que poner mínimo cuatro. Claro, uno quedará... Bueno, seis, cuatro. Ya, ya. El pastizal que nos dejaremos ahí no sé lo que valdrán, pero... Que valían tres mil y pico, me parece que valían tres mil y quinientos o cuánto valían cada uno. Los rojos y blancos esos que son enormes, parecen de aeropuerto. Eso puse yo uno de esos en el otro día para probar. Oye, pues tú mismo lo estás diciendo. Tres mil o cuatro mil cada uno. Tienes que poner cuatro por cada campo. Son doce mil, doce mil. ¿Por cuántos campos tenemos? Treinta. ¿Treinta campos? Ah, pero bueno, a poco a poco, a poco a poco nos gasto, hombre. Otra cosa es que me digas, vamos a poner esto, fuegos a los treinta campos. Entonces sí. Hombre, se supone que lo que intentaremos es que todos los campos sean nuestros, ¿no? ¿Tenéis vosotros el mod del parque eólico y todo eso? Eh, no. Eh, no va a parques ahí, Cachopi, que voy a poner la fábrica ahí. Ah, estamos arreglando. A la... La fábrica, ¿y por dónde salimos? Allá. Ah, por la carretera. Se quita los árboles. Por los... Por los caminos. Por los caminos entra y se sale, no por medio del campo. Y miras dónde están por el agua, a ti. ¿Dónde está? A ver, yo... Yo iba a aparcar este. Roberto. Se llama Roberto. Bueno, fue lo que dijo Dan, que se llamaba Roberto. Sí, sí, se llama Roberto. Si lo llama Jorge, no te hace caso. Hoy casi lo atropelló al pobre. No. Bueno, voy a dejarlo aquí mientras. Que voy a coger para llenar de semillas. Que tengo por ahí. Que tengo por ahí libre. Si le matas el perro al jefe... No tiene... No hace falta tener otro perro. El jefe ya ladra bastante. No dice nada. Por trabajar. No dice nada. Un palo. Me estorba un árbol, Ganshopin. ¿Te estorba un árbol? No, me estorban dos. Yo creo que aquí estaría bien, ¿no? Ahí estaría bien, ¿no? A ver, ¿qué comentáis? Hostia. Sí, ahí estaría bastante. Tienes un... Tienes un... Bastante difícil, pero ese es el reto de hacer loco para los cultivos. Eh... Y darle que... Y no, ¿hay que... Contratos de árboles? Contratos... No, no. No. Si el huevo no te deja poner las herramientas, sería un serradero. Sería... Comer e instalarlo. ¿Queremos qué amarillo está usándose, eh? ¿Aún sabe el mod para poner objetos y que no colisionen con los... No, no, no. Tú tienes el de forraje. ¿Dónde está el amarillo? Ah, sí. ¿Objetos? Nosotros tenemos un mod para poner la fábrica donde lo dé la gana. El place de agua, Arias. Sí, ese es. El place... El placeable en igual. En igual, sí. En igual, ese es. Ese es, yo... ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha puesto, Daddy? ¿Qué te ha puesto, Daddy? Ese es. Pues mira, el... Yo tengo un mod... Que te añade un parque eólico y unos cobertizos para guardar. Guardar las herramientas que tienen placas solares y que dan dinero al día. Sí, ya lo sé. Pero... Eso no merece la pena, hostia. Nos dan mucha pasta, ¿no? No, no sé. No sé en qué pack venía. Creo que venía. Yo no lo metí, vamos. No. Compos. No lo busqué. Es que este aquí me va a... Joli, mira, ya lo vas a ver. Este lo voy a poner y me va a... Me va a modificar el suelo, mira. Mira, ¿ves? Sí, aquí me va a modificar el terreno. Bájale, si le bajas, si le bajas, no da. Lo que pasa es que si le bajo, si le bajo, me modificará de adelante. Adelante para agujero. Un toque, nada más. ¿Que si le bajo de aquí? No, ahí no. Tienes que... Ahí me va a modificar. Sí, te va a modificar. Mira, es que de atrás levanta mucho. Añádele... Igual añádele un poco de tierra atrás. Levantarle un poco de atrás con tierra. Y lo pones encima. Hombre, realmente no me importa que levante de atrás. Ya. Luego sería si vamos a poner algo al lado. No, aquí no voy a poner más. Me gusta que haya espacios. Aquí solo quiero poner esta. No quiero poner nada más. Igual a algún objeto igual sí, pero... Es que de atrás levanta mucho, tío. Es que nos falta mucho. Bueno, falta muchas. Es que estamos... Como estamos indecisos... Todavía tenemos pendientes. No sé qué vamos a hacer. Estamos con tres indecisas. Que es biogás. Porque no sabemos cómo funciona la de... Aunque realmente... Si el biogás era para sacar ensilaje, digestato, el digestato ya lo sacamos con la que tenemos aquí. Lo único, la de biogás, es que nos facilita dinero con el dinero. Luego la de diésel, que está más... Además... La de diésel, porque está en el quinto pino, nunca mejor dicho, y poner aquí cercana una. No sé. Y luego la de diésel, que no lo sé, porque como encima plantamos los árboles arriba. No sé cuál es la idea. Somos tres, estamos tres. Está Yori también con nosotros. Cachopín, Yori y Dan. Los tres. Estamos tres. y y gorgomón también está pendiente pero bueno cuando pueda bueno yo me unido y puede ser que estoy estoy de prueba de prueba prácticas es que levanta mucho me va a hacer aquí un escalón de la hostia es lo que te digo intenta añadir con la menos fuerza posible un poquito de tierra para que no te levante tanto vale para que pise pise sobre el diálogo eso es le voy a hacer a partir de aquí y hubo porque ese editor le carga al diablo ya ya no sé ya tenemos que verlos lo único lo primero que hace va a ser cortar estos dos árboles que son los que me estorban porque lo voy a hacer de la farola para allá estos dos árboles también que llamen por morse como el poste de teléfono sigue ese que estáis finales a tu izquierda es una parola son farolas lo que es lo que no entiendo lo que no entiendo es porque están dos preguntas pero bueno a ver este y ese me estorban es el cuadro para subir y bajar el terreno en cuanto recoja esto me pongo a talar a dar un poco a la greta vaya vaya la cama si que estoy con la motocicleta no he volcado de milagro va el cabo se corto con esto con la motocicleta ahora te da lagazos ahora mismo no pero no te digo que no me vaya a dar no estoy cortando así que si no te da te tendría que dar ahora te da cuando al principio cuando saco no la primera vez en la motocicleta yo creo que te da luego ya no te da más creo falta 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 joder joder no le estaba la etala en el 17 es que ya el 17 no caída de los árboles la mayoría se me queda atascado si es un poco si es un poco un poco al azar que caigan los árboles hay muchas veces yo muchas veces pongo inclinado y tampoco cae vale depende del porque claro si yo inclino y el terreno está inclinado al final se queda recto o sea es un poco la mayoría a veces cae pero hay muchas que no parece que hay aquí ramas en el suelo vale ya está esto nada esto lo pondremos todo bien y luego le pondremos hierba vale mira voy a poner el camión revolqué de los árboles y aurotrack jugáis yo lo tengo pero es que yo soy muy malo conduciendo y aparte tengo el problema que tengo el mp trackers que es lo de jugar online pero en su día se me olvidó apuntar la contraseña que ahora no nace que no puedo puedo jugar solo te mandan un correo te mandan un número al correo para restablecer tu si te vas a meter en la página de tracks mp y pones que se te olvidó la contraseña al correo con el que te creaste la cuenta te mandan un bueno para restablecer si yo tengo como una sección además es que el problema que tengo que yo estoy solo con teclado no tengo ni mando ni volante ni nada y pues pues entonces cuantas tengo yo 628 horas tengo yo y lo que es y encima ya me habrás visto por los vídeos que yo lo de marcha atrás y aparcar como que si yo puedo llevar el producto de tal pero esas opciones que te da que te da tres opciones de dejarlo directamente de aparcar fácil o de aparcar de la manera más chunga como que para subir experiencia que se supone que para subir xp es como que echaría y todo el día que aparquen no si si ibas a flipar si yo al famoso jugaba algo así osea al de online y jugaba algo así y luego era el problema también que me parece hay otra opción que aparte del mp track hay otra que es eso de promos no si creo yo el promos no lo he conseguido lo tengo descargado eh pero no lo he conseguido ponerlo el problema de los promos es que tienes que tener todos los dlcs y yo no los tengo a mí me falta el del báltico y me falta este último que habían sacado de Turquía como era Turquía el de Francia han sacado han sacado muchos ya ya no esos los tengo menos el del báltico y el báltico y el último este de que era que era Bulgaria Turquía yo tengo todos y Rumanía creo si 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 yo normalmente te veo a la American no al Euro Truck claro porque le tengo tantas horas al Euro Truck que ya jugó a la América pues para darle también que haya lo tengo abandonado lo tengo abandonado un American también lo tengo pero unas horas al principio si me he abandonado la hostia yo es que me gusta más más tipo americanos pero todo el mundo dice que es muy aburrido por el tema de que son carreteras muy y depende como te lo tomes de Pavia me gusta la American de poco tráfico y todo el día dicen viendo vesiles se puede decir y ya están sacando se llama Iberian ya puedes meterte en su página y lo ves lo que mapa de España en Euro Truck si si al final si que lo podrán pero no no que ya está ya están en ello se llama Iberian están trabajando en ello no pero pero de otra forma si había un DLC ¿no? que sale para finales de este año me parece ¿no? de Iberia está anunciado si, si, si eso es España la verdad es que estoy bastante fuera de eso es España está está anunciado ese en la página de Stigma ya era ahora yo lo llevo esperando años de años dice yo no tuve mod hay un mod por ahí que que sale de España como el norte de España no el norte de España no yo tenía toda España y el norte de África vale, si si yo lo jugué hace hace años hace muchos años que lo jugué yo y este hace mucho tiempo ese eso eso si te pegabas kilómetros de la hostia claro, en aquel entonces Francia no estaba y también te sacaba Francia te sacaba ruta por Francia claro en aquel entonces el DLC de Francia no existía cuando yo lo jugué a ver no sé también te venía Francia está anunciado ese DLC lo que pasa que no sé si sale para finales del 2020 creo yo no tengo ni idea de cuando no han dicho fecha pero lo has visto en la página de Steam no? si, 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 si ah, vale, vale eso es lo que me refería yo que está en la página de Steam en Steam ah, en Steam si creo que lo vi si a ver Dan que te tiro árboles y te les pelo eh ehhh me hace falta el kit a Tokuris hay algún tractor libre a mi me queda nada una raya y te la dejo eh voy a libre voy a libre me hace falta de quitar dos dos Tokuris sin base estoy armando aquí una canta con los pales de tomate tío de impresionar incluso si los quieres quitar tú mismo como quieras son dos aquí y aquí te los quito que feo mira esto vayas cavechina que estoy haciendo aquí con los pales Dan bueno voy a verlo eye time llevo una hora dieciocho entrando como yo estaré hasta media horita más hasta la 2 o por ahí al final hemos entrado tarde por unas cosas o por otras lo normal es entrar a las 11 yo solo entrar a las 11 entrando un poquito más tarde o 11 y cuarto y y eso hasta que hemos conectado y tal pues un poquito más tarde probablemente de yo estoy de 11 a 2 mañana mañana de 11 a 2 también madre mía yori está loco mira yori yori mañana es mierda todavía no está tu controlada ya lo veo hasta que llegue uff el viernes el viernes están hasta las 4 de la mañana si encima no trabaja la y descanse la próxima semana socorro en esa semana que termina todo el mapa ya sin problema lo podemos hacer viernes y sábado se acaba el mapa y empezamos a hacer cacho pico no 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 lo que pasa que que pasa próxima este fuera oye he visto hoy he visto hoy he visto hoy en 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 discord como tengo el disco de de la página oficial de pehunter no es sólo ese arma hay más armas eh si hay una escopeta de palanca la machetada dicen que es la escopeta machetada de palanca en plan del oeste no no sé cómo es una escopeta pero pero para matar animales grandísimos creo que es así bueno no lo sé de palanca es ya me he extrañado a mí que se debe hacer solo viniese solo con yo no lo he hecho ni miras yo creo que trae más cosas lo que pasa que en vez de lanzarlo toda la vez deben estar haciendo un vídeo de lo que va a salir en ese DLC cada semana ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? detrás tuya debajo de la rueda de de atrás ahí este ¿no lo ves? sí ¿no? ahí un poquito más a a tu derecha no le veo no le veo ¿no lo ves? me veo una esquinita ahí ya está ¿cómo se hace para hablar hablarse por la vida real tan rápido? ¿cómo es eso? no sé se referirá ¿cómo podemos hablar? el futuro amigo que están inventando muchas cosas aquí aquí un programa ya con el que puedes hablar y además sin que te cobren un duro esto piensas hace 25 años o más y dices tú coño hablar por teléfono sin o hablar con una persona sin gastarse un duro nadie iba sí a pensarlo nadie daba duro por ello exactamente y eso que el Sky al principio era si hablabas con alguien era de pago era como llamar por teléfono ahora ya sí tenías una llamada gratis sí pero una llamada gratis tú ponte esto que estamos haciendo ahora de hablar con Sky en aquella embongara nos dejamos ser partner va 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 imposible yo me dejo los dedos escribiendo antes ya te cobran suficientemente cuando te pases la factura y ahí te lo incluyo ya te digo estoy viendo como sube la tierra aquí poquito a poco sí oye ¿y yo por qué voy a devolver las semillas para aquí? vale si tenemos aquí si tenemos aquí silo ¿no? donde el invernadero de semillas me parece tenemos, tenemos, tenemos y yo que antes me sobraba uno líquido y volví a llevarlo para ahí para donde casa y me acabo de dar cuenta que ahí se iba aquí para una virgen donde los invernaderos para dejar lo que sobra tenemos casi 400.000 de recursos esto para hacer ensilaje a ver ahí, ¿valdrá? a ver cómo está por detrás es que por detrás no no lo veo bueno, nosotros hablamos por Skype a ver, también se puede hablar por Discord Discord ¿cómo era el otro? ¿cómo era el otro ese? no lo conozco más Temespeak Temespeak, eso es es que, uff, esto está muy mal por detrás hay que subirlo más es que yo por detrás, es que claro, si viera donde he subido, pero no he subido poco tienes que dejar todo como tienes la parte de delante sí es que me da miedo, eh allanándolo no te deja, ¿no? si, si empiezas a allanar delante delante-atrás me refiero para que no te haga tanto agujero mira lo que... lo que no está creando es esto es que eso mismo te lo iba a hacer atrás, eh claro esto al final te... luego eso lo podemos allanar no 65.000 20.400 al final te hace esto al final te hace esto a ver si es suficiente si, yo creo que ahí sí vale 10 elitarimas nosotros ya te digo tenemos el skype que va bastante bien el discord, bueno el discord también va bien a veces te hace cosas raras por eso nos cambiamos para el skype pero bueno yo creo que ahí va bien, ¿no? yo es que tengo problemas con el discord porque una gente me dicen que me escuchan de fondo como... nosotros... se me entrecorta no me oyen bien te ganó un toque para abajo, Dan nosotros empezamos a... con el... discord no me deja porque no me deja un tiro no, entonces igual es porque está 100% recto claro, sí claro, he cogido la... he allanado 100% claro venga, toma el viento vale vale esto... esto de aquí si quieres ahora lo retoco ahora lo retoco y lo suavizo todo mira, bastante bien, ¿no? hay un poquito nada, está bastante bien aquí esta pared lógicamente se va a quedar inservible oye, Dan ¿eh? ahora va a ser un cachondeo tío ¿por qué? ¿cómo hacemos ahora con el sabedén? ¿por? ¿con el sabedén? pues ha quedado esto un poco levantado con las todas porque si quiere entrar a lo mejor yo a jugar o... yo tengo mi partida en el mismo... ah, lo digo es que nosotros teníamos... en esta partida me pasáis, ¿no? si, nos pasábamos si, nosotros lo pasamos no, yo entro cuando... cuando estemos si no... o con vosotros aquí cuando... esa... ah, bueno, si... si solo entra cuando estemos nosotros entonces no hay problema porque... si... si... o... 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 o está Dan o estoy yo que son los que tenemos los sabedén nosotros nos seguimos pasando un poco esperado que salgo de aquí tiene que tener aquí acceso... si, para cargar para salir y tal se queda un poco feo ahí, ¿no? ¿cuál? no, eh, aquí está... eh, cuidado, cuidado, cuidado si... pero... no tenemos nada de grano, tío tampoco, eh ya ufff... pues hay que cosechar campos de los otros, eh porque solo hay el 4% aquí y... y... y el costo de semillas está a cero ¿el de las semillas está a cero? a cero no... 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 hay semillas ufff... ¿por qué no me sale...? ¿por qué no me sale esto, tío? el fertilizante también el... el líquido, ¿no? el... el sólido ¿con cuál era? para bajar con el botón izquierdo o con el derecho no... no me deja... no me deja... no me sale... control Q y control E control izquierdo Q y control izquierdo B no, no, pero... no, no, pero... para subir y bajar el terreno era con el... con el ratón ah... para subir y bajar para subir el... el... izquierdo y para bajar el derecho ¿para bajar el derecho? sí vale... 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 a ver que hay por ahí... para hacer... cuando... Sí, yo ahora cuando... Todo pues echar, eh. Cuando eso, pues yo lo dejo y vosotros entráis o lo que queráis. Sin problema. Sí, yo marcharé a la vez que tuve. Mañana es de amor. Míralos. Estoy haciéndome con los iconos porque yo tenía los otros. Se queda esto fatal, tío. No te preocupes, cuanto más toques... Peor. Peor, peor, peor que era. Eso... Yo lo tengo apretido. Aparte no... Tampoco eso, no. Estamos jodidos de todo, eh. Sí, la verdad que sí. Bueno, el más, el más noble... Lo único que tenemos... El más noble es abono sólido para, para, para hacer... Para hacer abono sólido no hay problema. Lo que pasa es que tenemos poco de ahí me parece. Ah, vale. No, no, abono sólido se está haciendo. Hay 30. A ver, eh... ¿Qué te hace falta, gancho? Está todos los hilos. Lo estoy sacando todo para... Y lo meto los hilos. Es que semillas en la fábrica no hay ninguna. Lo que pasa es que no hay grano tampoco. Todo lo que eso lo metes... No, vale, no, vale. Es el agua, es todo eso. El abono sólido... No te preocupa. Porque se está haciendo. Y está a tope. A ver, semillas hay aquí 25.000. Sí, sí. Aquí... No, vale, vale. Abono 10.000. Que no sé qué hace aquí ese abono, pero bueno. 10.000. ¿Y la de cal? De cal 0, 0. La cal la compramos. La cal la compramos. Hombre, es que está muy caro. No tenemos fuerza acá. ¿Cómo se hace la cal? Con 10... ¿Cómo era? No, pero no tenemos la fábrica. No, no, no la tenemos, no. No, no, no. Yo por preguntar. Con 10 de agua. 10 de agua. Que 10 está caro. Es que la fábrica cuesta 600.000. Tenemos que ponerla, si o si. Lo que pasa es que como es barato... Ahora que hablamos de eso, en el Fezmoth este, me parece que hay una fábrica que es hasta de arena y grava. Sí, pero nosotros arena no tenemos y grava tampoco. Sí, sí. Ahí... Esa es la de las minas. Puede ser, sí. Vale, venga. Paja y digestato. Vamos a traer un remolque de cada. Vamos a ver. Paja y digestato. Venga, yo traigo el digestato. ¿Un remolque de qué? ¿Qué dijiste? Paja. Paja. El que quieras, para probar. No te falta que traigas... Paja en el silo, ¿no? En el gratis. Sí, sí. Eso es. Paja. Muy buenas, Gorgomo. ¿En qué estamos? Ya hemos puesto las fábricas tuyas. Ahora vamos a preguntar. no hay nada ya está aquí está aquí hay casi 200.000 es verdad donde está la chisma que no lo he visto donde lo pusisteis donde estoy yo donde las ovejas al lado de los hilos del estírculo no sé cuál a ver esta es la de cerdos ah vale ya te veo ah bueno si está en la piscina he hecho toda la paja que tenemos no 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 un revolcó a los rojos me parece mucho pero bueno ya que está así y esto que me pone aquí de turón tepú eso yo creo que es no sé si es un efecto simplemente o para o para que lo coja o no sé no le doy no es con el botón izquierdo de lado vale este es el de las ovejas aquel debe ser el de los caballos oye aquí no tenemos y estiércol estiércol para guardar aquí en el cielo como de camiones hay uno que es el Scania el 730 que le tengo yo metido y va como un tiro si necesitáis uno con potencia mira me está metiendo me está metiendo el digestato la paja y la paja la meterá el digestato vale si se ha dicho que está al revés está cambiado eso estaba diciendo que yo estaba subiendo la paja y mira a ver si estaba a ver si estaba yo y echando paja está cambiado la paja el digestato el digestato paja yo donde en culo no 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 hace falta en culo es ponerte paralelo al es ponerte paralelo bueno si en culo también te da pero vamos pero eso que fue fallo de al escribir supongo pero bueno sabiendo ya que es al revés no bueno hasta que el que lo sepa mira si que que tuvo por abajo en lo ruso Johnny está echando paja y está subiendo el digestato eso es eso es si oye Gorgomon al final no pusimos el mod mío modificado con el nombre que apareciera como Femos Manure pero bueno aquí sale bien aquí sale bien aquí sale bien al final no funciona tuvimos que meterlo como Femos Dengel guión uno bueno uno yo era solo para poder para no liarnos con el otro a la hora de tener que pasarnos vos a alguien o que nos equivoquemos a la hora de pasar a algún modo o algo como son parecidos Dengel y Dengel 1 y para saber que de donde el uno es nosotros porque lo sabemos ese estilo pero la pena ya que no se tendría por el mano tengo yo metido el mod pero todavía no me le copro el cambio deja coger diésel al final o no este el pequeño en principio no en la fábrica no en el silo si lo permitía en el silo si que sale ahora habría que probar meter cuando tengamos diésel un poco con el silo y intenta comprar yo es que no permite pero bueno a ver como se podría probar el que no es el diésel no hay nada aquí no hay nada no hay nada en las gasolineras recargaré la gasolinera no en la gasolinera carga bueno sí pero no sé si merece la pena prueba si quieres pero vamos en la gasolinera donde los embaladeros no hay no hay ah bueno tienes aquí tienes aquí tienes aquí 9000 litros ahora que me acuerdo ¿en dónde? ¿en la gasolinera? en el en el en el amarillo sí en el amarillo tienes 9000 litros o 8000 o cuánto será 7600 los bots de las fábricas vienen con un punto de venta establecido no te usan los del mapa te usan los del mapa no cuando metes el bot te lo vincula con alguno del mapa ah tú Johnny ¿qué pasa? que tenías metido este mapa pero metiste el global company adum de los iconos ¿no? sí pero ¿sabes por qué nosotros no lo metimos? porque como en las fábricas sí que coge diésel ¿coge? sí, sí, sí lo está llenando sí, sí ya veo ya mira, mira, mira sí, sí ya lo veo ya sí, sí ya lo veo ya 600 700 pues aquí en la fábrica yo no conseguí hacerlo voy a intentar echar esto al silo ¿dónde te pones? a ver si me dejo aquí sí, sí lleva 900 pues por la simple razón no cambiamos no metimos el del global company aquí no en este silo no en el otro hay que seguir de los iconos Johnny por el tema del dibujo de los iconos de los productos ya como las fábricas en el suelo o en los paneles pero a mí me salen igual te salen igual no salen diferente los dibujos del global company son diferentes de los productos a los que trae a lo mejor la hoja es de otra manera o lo que sea y muchos no el global company no deben tener todos los que hay aquí tampoco esos invernaderos daddy viene con el mapa eso no no somos separados viene con el mapa no ha dejado meterlo ¿te ha dejado meterlo otra vez? no, no al silo grande sí lo has podido meter ¿no? a ver ahora si lo puedo coger lo que pasa aparece el cartel antes de que lo cojas aparece en el cartel porque no podía escribirlo no, en el cartel no estoy mirando y no lo veo no, no, no no, no en el cartel no prueba a ver ahora a ver que tiene prueba a entrar ahora que tiene contenido dentro a ver si te aparece ahora que le he echado 10 ahí claro a lo mejor al no tener el líquido por eso no le aparecía igual sale como combustible ah, míralo aquí está ¡eh! mierda no lo he activado qué tonto sí, sí, sí está así maravilloso otro más no, ya hablaba ahí está 856 no se paga el activado lo vamos a usar mucho pero bueno pero bueno no, lo que pasa cuando sobra algo a lo mejor por no querer llevar a la gasolinera o lo que sea si, nosotros ahora Garabato estamos poniendo hemos puesto colza en los cuatro campos porque estamos sin diésel ahora el mayor problema que tenemos es el diésel ¿vale? nosotros tenemos comprados estos tres campos y este ¿vale? y estamos sin diésel estamos sin diésel y por eso hemos puesto colza normalmente ponemos un campo de cada que es lo que estábamos haciendo hasta ahora y este Daddy este los invernaderos viene con el mapa ¿vale? el mapa es Felsbrun Multifruit Multifruit versión 4 versión 5 creo que había creo que alguien comentó como que había la versión 5 yo, yo, yo no, pero pero oye he entrado he visto la versión 5 flipa tío están los campos es el mismo mapa pero están los campos cambiados pero no hay fábricas ¿eh? ¿no hay fábricas? no hay fábrica creo que no que si la fábrica de cartón que si la fábrica de whisky no, no, no debe ser como si fuera el normal como el Felsbrun normal supongo si, si tiene que ser Multifruit y la casa y donde tenemos aquí la casa y todos los donde aquí las fábricas puestas son campos hay puesto campos lo que pasa que nosotros no lo vendemos Garabato nos hace falta para las fábricas nosotros lo que hacemos es lo que cultivamos lo vendemos en una fábrica y lo encarecemos ¿vale? haciendo un producto lo encareces no nos merece la pena vender Golza es mejor hacer diesel y vender el diesel que es más caro que la Golza mira hacia tu izquierda y pulsa el click encima del silo aquí donde se descarga el click izquierdo ¿te acuerdas? si ¿te acuerdas que un día Dan dijo que había desaparecido el rayo rojo que salía aquí mira ah si 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 ¿qué pasa? que se puede activar y desactivar si le das al click si ¿cuál? ¿cómo? aquí abajo aquí ah mío claro claro habríamos trocado si te vas a ir allí con las semillicas ya me has terilizado ya no puedo tener familia vale ahora hay que empezar a comprar vacas y cachopil bueno antes de empezar a comprar vacas hay que meter para una fábrica para hacer comida para las vacas los cerdos si los cerdos ya podemos comprar pero ya podemos hacer ración mezclada ¿no? con todo lo que tenemos si 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 eso no es el problema pero bueno es mejor una fábrica es que tenemos mogollón de currelo si te pones a hacer comida para la vaca madre mía vale la comida para los cerdos tenemos fábrica lo que no la tenemos puesta ha metido metió cachopil el extended animal food ¿cómo? ese yo le tengo metido y te hace comida para todos los animales ¿cuál? tiene fábricas extended animal food creo que se llama ¿y eso que lleva? ¿fabricas para hacer comida? eh... si si me parece que si pues ya lo miraremos si si nos interesa para yo no le he mirado porque no ahora no le he echado el ojo todavía no tengo lo del salón pero me ha parecido verlo la verdad cachopil ¿dónde estás? mira ven eh... ¿dónde estás? no está no está operativo mira le hemos puesto aquí le puso cachopil el grifo mira si le das a la R no sé si te dejará no de hecho me sale como que es ah bueno claro no tienes animales no es necesario derrochar agua claro no tenemos animales cuando tienes animales le das a la R esto se llena automáticamente ¿vale? anda se llena agua el grifo está aquí maravilla hostia pero si aquí hay un chip y aquí fuera aquí ¿dónde era? aquí no ¿dónde era? en aquel lado Roberto que majo Roberto majo aquí aquí hay un cacharro de estos para no sé exactamente cómo funciona esto ¿para? ¿para venderla? sí yo creo que le das y te lo compran ellos automáticamente pero la necesitamos para hacer los productos lácteos ¿no? claro sí, sí no vamos a vender no vamos a vender ni vamos ni medio litro pasa usted que vaya ¡hasta, coño! ya se han roto las bisagras sí las bisuegras ese se puede quitar ¿eh? sí este habría que quitarlo con el quitar todo con ese Roberto compañero para majo toda comida se pone como una bola si le das a la R se restriga por ahí por el suelo sí vale, genial pues esto ya se puede empezar a llevar a la fábrica de a la fábrica de hierba a la fábrica de estos de las manzanas oye, ¿no le dais de comer al pobre Roberto? sí, le he dado cuando entra y le he dado acabo de dar ahora la jamabía todo tiene más hambre que el tamago eche un sordo se puede traer agua se puede traer vale, genial bueno, pues bueno, yo ¿qué hora es? yo lo voy a dejar ya son las dos vale mañana lo he dicho mañana yo mañana es por aquí y como ya tenemos todos los mods y no tenemos que ganar a batear nada claro, entramos directamente hoy nos ha costado un poquito más por eso porque nos faltaba algún mod algún mod que ha puesto cachopín eso es a ver si deja de meter modos cachopín que los meta todos en su mapa nuevo que todos los días mete 1 o 2 que bajo que creer y eso bueno, no sé lo que iba a hacer lo único yo le voy a pasar ahora le voy a pasar a seguir y si queréis entrar pues entra sí, no, no, no yo marcho ya también también marcho sobre estas horas vale bueno, pues nada pues al el directo pues gracias por estar ahí gracias por seguirnos gracias por estar ahí un retengo con nosotros y mañana un poquito más mañana a la mañana seguramente que hace un poquito con la pistola a ver si subo si sigo subiendo la pistola de nivel pues escucha yo mañana a la mañana si estoy que creo que sí te pego te pego ahí te hablo ahí al Steam y echamos ahí unas cazas bueno, yo no sé cuánto rato yo no sé cuánto rato estaré en una luita o así no estaré sí, por ahí sí yo suelo estar yo es que por las mañanas suelo trabajar ah, vale yo suelo estar de diez y media once hasta la hasta las doce como mucho yo tengo que comer y marchar a trabajar claro, eso yo como y a trabajar eso vale, pues yo te hablo y me comentas bueno, yo estaré por ahí si me ves me dices algo y si no, pues nada oído cocina si no, pues a la noche de once a dos el Farming le suelen cometer a ver si mañana tenemos un poco más de currero porque joder, macho están los campos si no pasa nada si no buscamos algún contrato si algo algo haremos muy bien venga, pues nada saludo directo y mañana nos vemos venga, chao y mañana tardó